Más de 100 protagonistas de cursos técnicos en la Escuela de Oficio de Masaya celebraron la culminación de estos, recibiendo su certificación. Sobrepasando las metas, las expectativas que teníamos para este año en lo que es el municipio de Masaya, ya estamos llegando a los 700 protagonistas sobre lo que es el municipio de Masaya y eso pues nos genera mucha satisfacción. Estos jóvenes dijeron estar listos para cumplir sus sueños como emprender su negocio propio. Pues tomé dos cursos, uno es sistema operativo de ofimática y el otro estética del cabello y pues me siento muy contenta gracias a nuestro buen gobierno que nos brinda oportunidades como esta. Porque no hay nada mejor que ser su propio jefe de uno, tener su propio horario, aunque cuando uno es dueño de negocio es cuando más debe trabajar, ¿verdad? Porque para darle el mejor producto al cliente y para salir adelante. El Inatec además realizó la primera promoción de docentes en la carrera técnica de inglés de la mano del Ministerio de Educación. Hemos aprendido técnicas nuevas acerca de cómo impartir la asignatura de inglés, cómo hacerlo de forma didáctica, de forma divertida para que los niños adquieran nuevos conocimientos, que la educación sea de calidad y calidez, que nosotros como docentes seamos facilitadores hacia los niños. En Crónica TN8, Telma Benavides.